y hey 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 hola que tal amigos que re mi gente pues este día vamos como les había dicho en un vídeo anterior vamos de hecho lo llevé a él al aeropuerto y a la prima dulce y regresé y me tomé las tortas por el palomo y le dije que voy a hacer especialmente las tortas del palomo y vamos para allá para la toa bueno pues ya vamos llegando aquí a la toa, no hicimos ni eh que serán 10 minutos pero tranquilito tranquilito se hacen unos 15 20 minutos aquí a la toa, son 28 kilómetros nada más aquí viene el chabelín y el chomba, no trajimos mujeres porque venimos en como se dice en salida de puro sonro se las pasan hechas bolitas pero si, vamos a buscar un compa, el palomo JR el compa paloma JR, miren el melumento, este es el único monumento que está aquí en la toa bueno pues ya mero llegamos ahorita, seguimos transmitiendo en vivo y a todo color directamente desde Ciudad Punxuquentes alias la toa bueno vamos a dar vueltas en un porque, es que aquí hay varios palomos, el señor dejó mucha descendencia y pues todos hacen tortas dejó muchos hijos dejó muchos hijos dejó muchos hijos pero este está casi en la salida para acá para López Mateos el puesto se llama el palomo JR dijo el papá de Martito Hernán que para descansen estamos en México no, el junior no, JR aquí está ahí está ah, que pan van a querer ah pues buenos días y don palomo JR donde está? en casa que tiene? no, cuando está se va construyendo orale ah veníamos, veníamos de Constitución a las tortas muy bueno bueno iba a querer una con todo tú con todo igual sí con todo y con todo 3 1 1 1 1 1 1 1 así de rápido el servicio no creen que andan como en el McDonald's ni nada por eso ¿mostaza? yo sí ¿quieren mostaza? yo sí ¿quieren mostaza? ¿quieren mostaza? con todo amiga yo con todo ok bien nomás ay vaquetones van a querer que hermosura de torta con todo? con todo ok se no sí yo hay perdón de confundir que ay perdón te confundí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genaro! ¡Genaro! ¡Si supieras cómo me caes gordo! Bueno, pues ya nos comimos, ya nos vamos ¡Vámonos pa' el valle! ¡Vámonos! ¡Dos tortas! ¡Dos tortas me asamble! ¡Vengo bombo! ¿Bombo el Bix? ¡Vengo bien bombo el Bix! ¡Transformense! ¡Suscríbete al canal! Me acordé que tengo que mandar un saludo Para María Azucena Loya Hernández Le quiero enviar un saludo Hasta San Quintín con mucho cariño Recordando a su papá Don Guti Loya con mucho cariño Le mandamos un abrazo hasta el cielo Ya viene su... Por ahí su... Su nomástico Su celebración Le dan un saludo para toda su familia Allá en San Quintín Con mucho cariño Mucho respeto ¡Ánimo! ¡Ánimo! Para mi amiga María del Carmen Kiwis Para la familia Valenzuela Kiwis Con mucho cariño Hasta Hermosillo Sonora Saludas especiales Mucho cariño Dios me lo bendiga Hoy y siempre Aquí vamos en camino pa' el valle Ya comimos Ya nos vamos Para mi amiga Fabi Favela de Sonora Que viene su... Miren Que tiene su canal de YouTube A la cual le damos un saludo Por allá la visitamos Ahí se las encargo también Con mucho cariño Para mi compa Francisco Montenero también Un saludo a mi compa Ahí estamos en guión Ya se la sabe que... Haga machín un perrero Como dicen por acá Como dicen por acá Como dicen la chaviza Para Melissa Morales hasta Rino Nevada Con mucho cariño Aparte a mi compa Fernando Sandoval Saludos especiales Muchísimas gracias por seguirnos Y también un saludito para el Cambu Martínez Que allá nos mira en San José del Cabo Con San Carlos viejón Un abrazo Tendríamos Cambu para toda la familia Mi compa Jorge allá en las hieleras ¿Cómo llenas las hieleras? Tremendos En San Carlos Ahí les encargamos las hieleras ahí con mi compa Jorge Las hieleras de San Carlos Ahí en San José del Cabo Puro marisco fresco Puro marisco de calidad De caché Así es que Ahí no hay pierde Y baratos Y baratos Son de acá Él viene especialmente a San Carlos Por ellos Y allá va y los vende en San José Las hieleras De ahí del compa Jorge Mariscos Las hieleras de San Carlos Ahí estamos al millón Amigos nos vemos Nos despedimos de este video Los recomiendo tortas Vengo bien bombo ¿Qué le vamos a hacer? Pues ¿Qué le vamos a hacer? Ay Dios Esto no es de todos los días Nos vemos Adiós Córtase bien Jajaja 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 Jajaja